¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ale, pelo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, pelo! ¡Yeeh! ¡Jamos! ¡Fuerza! ¡Ahí están los herederos de Mr. Japp peleando! ¡Fuerza! 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 Dale que ahí salió Dale que ahí salió Ahí va, ahí va, ahí va Ahí se juega la venga Dale papillo Dale, 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 dale su putisima mano ve la nuquita como se hace a la verga la gente cheque dale papelón la madre la primera de la primera tipo para separar alasi 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 ¡Gracias! ¡Gracias!